Música ¡Guitarrita! 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 Y el organito ¿Estás escuchando a tu grupo? Para que lo escriben, sonido del mío, Jefe y Martín, dos hermanos masculinos, Dayan Nueva York Y este es el sabor, sabor Y esto se va San Juanito Tejaluca, Ayana Cristo Ya de Guinness, fiesta nacional, y ya castellanos Sabor Para que lo bailen, sonido mayor Y su esposa, Elizabeth Dayan Yucho Música 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 Música